El Zapriza, el equipo de Blackmore, que gracias a un gol de él, la situación se fue empate y lograron avanzar a la Conca Champions. El Zapriza cumplió, sufrió, pero consiguió clasificar a los cuartos de final de la Liga de la Conca Champions. El cuadro morado empató a uno con el Portland Timbers y se coló entre los mejores ocho equipos del área. Está el gol del panameño para poner el uno a uno. Así terminó entonces. Así que, bonito el gol del panameño.